Quería comentaros que aunque sea título póstumo, le vamos a retirar las medallas a Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Vile el Niño. Como sabéis, el viernes pasado murió y con él desaparecía el torturador más sádico del franquismo. Como tantos otros franquistas, él no debería haber muerto sin ser juzgado y mucho menos condecorado. De la misma forma que Chato Galán, una de sus víctimas, tampoco debería haberse ido sin ver reparado el daño que le causó. Ambas muertes, de hecho, resumen la impunidad de la que ha gozado el franquismo, incluso en democracia. Estos días he recordado cuando en Barcelona, en el ayuntamiento, retiramos honores a distintos alcaldes franquistas e incluso una medalla franco. Fue sin duda una victoria de la memoria democrática, pero hay una pregunta que nos hacíamos entonces y también ahora. ¿Cómo es posible que haya tenido que pasar tantos años que hayamos tenido que llegar nosotros al gobierno del ayuntamiento y ahora para revisar esas situaciones de injusticia? En el caso de Vile el Niño, las asociaciones memorialistas llevan años solicitando la retirada de esa medalla infame y el gobierno del PP lo ha impedido hasta ahora. Los victimarios franquistas y sus herederos políticos querrían que sus víctimas fueran invisibles, que no molestaran, que se quedaran en las cunetas del olvido, pero hay crímenes tan deleznables que exigen justicia y afortunadamente con el cambio de gobierno estamos haciendo pasos decisivos para corregir esa anomalía. Aunque más vale tarde que nunca, la medida, como digo, llega tarde y hay que empezar por eso pidiendo perdón a todos los luchadores por las libertades y a la ciudadanía en general. No olvidemos que el paso del tiempo no debilita la reivindicación de justicia. Las víctimas siguen siendo actuales en tanto en cuanto no se les haga justicia, no se las puede ignorar una y otra vez y si se hace el eco de su voz nos perseguirá sin descanso, como una promesa de un nunca más que quiere hacerse realidad.